Y regresamos ahora con la información con Ramsés Pech, Razo, maestro en administración de negocios, ingeniero químico, especialista y consultor a nivel internacional en termas de energía y petróleo. Y a punto de subirte al avión, Ramsés Pech, ¿dónde andas? En Campeche. En Campeche, ¿y para dónde vas? Al Distrito Federal. Ándale, ya vienes a la gran ciudad de México, ¿vienes por tu bocanada de smock? Es la necesaria de cada semana. ¿Vienes a checar la calidad de las gasolinas quemadas, no? Pues hay que ver cómo están las combustiones de los carros, que eso es lo más importante ahorita. Que no te cuenten, vienes personalmente en persona a checar qué es lo que está pasando. Oye, ¿cómo quedó la evaluación de Pemex? Era ahorita que presentaron el último trimestre del año de 2016. Ajá. Y podemos ver en estos resultados que ya llevan gastado casi el 40% de su presupuesto asignado con la reducción de los 100 mil millones de pesos. Es decir, que en el último trimestre ya se gastaron el 40% y probablemente en agosto podamos tener un paro técnico operativo o reducciones de las operaciones que se están realizando. Porque acuérdate que Pemex está basado en su presupuesto de regreso de la operación. Lo que hay que ver es si van a meter dineros de 2017 para el 2016 o les va a fornicir la Secretaría de Cien de Crédito Público a endeudarse o les van a dar más dinero asignado para las operaciones. Porque la Secretaría ahorita nomás les ha dado dinero para pagar los pasivos de los jubilados y lo que tienen ahorita para los proveedores. Grave, Ramsés Pecho. O sea, la nota es que Petróleos Mexicanos o le dan recursos o va a haber un paro técnico para el último trimestre del año, ¿no? Sí, porque ya llevan consumidos el 40% del presupuesto de regreso que les dinan. Y acuérdate que a Pemex les dan una facilidad de dinero para poder endeudarse, cosa que ya están llegando a su toque. Oye, Ramsés Pecho, si fuera una empresa privada, ya tendría que estar en quiebra no solo técnica, sino efectiva en proceso de concurso mercantil, ¿no? Debería de estar y por eso lo que están realizando, que es buenamente lo que están realizando Pemex es pagarle a los proveedores para que no lleguen en un problema de denuncias o de acuerdo a la ley mercantil. La otra cosa que tiene que estar haciendo Pemex, que es lo correcto, es eliminar todos los pasivos. Y bueno, la Nación ya sabe que como continúa siendo el patrón, le está inyectando capital para pagar lo que es los pasivos de la jubilación. Normalmente en una empresa privada, los socios que son los que obtienen la utilidad o el beneficio de la riqueza que genera la empresa, cuando le va mal a la empresa, le inyectan capital. Aquí el socio, el único, el principal, es el gobierno mexicano. ¿Por qué el gobierno mexicano no ha entrado a meterle el dinero que requiere la empresa si ha estado sangrándola, por llamarle de alguna manera, obteniendo los dividendos, más que los dividendos, durante toda la vida de Pemex? Sí, porque ahorita, por ejemplo, acuérdate que en el 2008, antes ya lo se llamaba lo de Piedriegas, que sabíamos que era, que se movía con lo de Lepinbank, y era un dinero que se tenía sin ningún problema. Cuando pasa hasta el 2008, que es un presupuesto de regreso de la operación, Pemex está limitado a cuanto a los recursos en forma manual. Lo que tiene que hacer ahorita el gobierno es ver, eliminar las deudas que tiene Pemex de corto plazo, que es lo que estamos viendo, los bonos que están por cancelar. Y lo que tiene que hacer, que está haciendo el gobierno, no es lo que haría una empresa o un socio, que está inyectándole capital a donde tienen que resolver los pasivos de largo plazo. Ahora, si Petróleos Mexicanos, siendo todavía una empresa representativa del Estado, a pesar de que ya la pulverizaron, no solventara sus deudas y no pudiera seguir trabajando, como lo ha venido haciendo, ¿esto no le pegaría a la calificación de la deuda del gobierno mexicano? Le pegaría, porque como es parte de su empresa, como se llama, es una línea de negocios del gobierno, el Pemex sí le podría pegar. Acuérdate que hace 15 días, o sea, un mes, no me recuerdo, la Secretaría de Hacienda tuvo que salir y comentar sobre la ayuda que se le va a realizar a Pemex, y esto para que no le afectara en el nivel crediticio de la nación, y también a Pemex cuidarle sobre el nivel crediticio. Acuérdate que ahorita toda empresa que está ligada a la exploración y extracción de hidrocarburos tienen problemas de flujo de efectivo, porque los bancos no están prestando a este tipo de negocios de alto riesgo, ante el precio volátil que se tiene hidrocarburos. Sí, los bancos dicen que los banqueros te prestan el paraguas cuando hay bastante sol, ¿no? Pero nada más empieza a llover y te lo retiran, esos no dan brinco sin guarache. Aquí en el caso de Pemex, si el gobierno mexicano no apoya a su propia empresa, obviamente esto nos repercutiría en pagar mayores tasas de interés por el riesgo que representaría el ser un patrón o un socio de la empresa incumplido. Esto a mediano y largo plazo, ¿cómo lo ve Ramses Pech? Pemex se tiene que dedicar simplemente a dos cosas. Lo que es Pemex, exploración y producción, y Pemex, exploración y servicios, y tienen que lograr mantener la producción por arriba de los dos millones de barriles diarios. Porque acuérdate que en el PREA, si se entregó la T3 en el crédito público, puso la producción de 2.1 a más o menos como de 2.128 a 2.5, 2.28 para el próximo año de la producción. Entonces, Pemex tiene que cuidar mucho que se mantenga la producción de arriba de dos millones de barriles diarios. Si llega acá por debajo de esto, ya estamos más en problemas todavía, porque es más difícil incrementar. Y una cosa importante, Pemex los últimos ocho años no ha incrementado producción. Ha mantenido producción, pero se les ha aumentado las inversiones dentro de su presupuesto. Y esto ha ocasionado también que le bajen en la inversión a la seguridad y a los protocolos de seguridad. Empresas como Edison Chuez, Cotemar, Perforadora Central, y otras, se han quejado, fíjate que he recibido información al respecto, en que Pemex, de manera unilateral, está cancelando los contratos de las embarcaciones que estaban brindando servicios, principalmente a los estimuladores de esas refinerías o de las plataformas petroleras donde están extrayendo petróleo. ¿Esto no le puede traer un conflicto a Petróleos Mexicanos en cuanto a que a nivel internacional se tome como una empresa con poca seriedad en el cumplimiento de los contratos? No, lo que pasa es que hay que revisar bien las cláusulas contractuales que tienen cuando tienen un contrato. Hay una cláusula que indica de Pemex que ella puede rescindir el contrato ante la falta de obras y falta de asignaciones de recursos para la extracción de hidrocarburos, que es lo que está realizando Pemex y Progracia y Introducción. Pero Ramsés Pech, si, por ejemplo, Petróleos Mexicanos contrata una embarcación para que le dé un servicio durante un año y resulta que ahorita dice ¿sabes qué? Que ya no quiero la embarcación y la regresa. ¿No le está causando un perjuicio a la empresa que compró esa embarcación para darle el servicio a Pemex? Podríamos, ya no lo que podría causar un perjuicio, pero eso es lo que tenemos que revisar cuando firmamos un contrato. ¿Cuáles son las cláusulas de salida que se tienen en las partes contractuales? Y eso no nomás es aquí en México, también lo estamos observando en Estados Unidos que tenía más de 1.400 equipos de perforación y hoy tienen 480. Es decir, que más de 1.000 equipos de compañías como en Estados Unidos han dejado de perjuar y eso no está sucediendo también aquí en México. Hay equipos que ya no se van a necesitar porque no hay recursos necesarios para la extracción de hidrocarburos. Entonces no podrían mantener una plataforma por mucho tiempo que esté parada si no está teniendo actividad. Claro, la demanda no justifica la cantidad de equipos que tenían contratados en este momento por lo pronto. Ramesses Pech, ¿esto está sucediendo no solo en México sino también a nivel internacional? Estados Unidos ya nos dices que decreció su contratación y su producción casi en un 60%. En equipo pasaron de 1.400 que estaban en lo que llamamos Shell hoy. Shell gas de 1.400 bajaron a 480. Lo que están haciendo ellos es mantener la producción ya sea por reparaciones de pozos que se le llaman o están haciendo incrementación en el Golfo de México. Acuérdate que la mayor cantidad de hidrocarburos estaba viniendo ahorita hasta aquí el 50% de Shell oil y Shell gas. Entonces ahorita lo que está viendo en Estados Unidos es mantener la producción con un mínimo de equipos. Es decir, se redujo la perforación de pozos. Ramesses Pech, ya hace un año recuerdo exactamente en estas fechas platicábamos sobre el panorama a corto plazo para los próximos años que se vendría y nos pintabas precisamente lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo ves los próximos 5 años? Igualito. Igualito que el 2016-2017. Híjole, pues vamos a tener que... hasta después del 2018. Bueno, pues vamos a tener que ponernos unos guantes de acero, ¿no? Porque si no nos van a majar los dedos. Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado sobre la reforma energética no estar pensando que sobre el hidrocarburos, sino que lo que hay que buscar es fuertes alternativas de energía, como son biomasa, generación de electricidad con gas natural, crear infraestructura, por ejemplo, sistemas de almacenamiento, por ejemplo, viene lo de la importación de las gasolinas. O sea, hay otro tipo de negocio que no es la perforación ni terminación de pozos. Hay otro tipo de negocio donde las empresas podrían emplearse y muchas de estas son partes técnicas que muchos de los que han dejado de laborar podrían ser absorbidos por el nuevo mercado de construcción de infraestructura, como ductos y todo lo demás. Aguérdate que Senagas está presentando el plan quinquenal para la construcción de ductos. Pues bien, Ramsés Pechrazo, maestro en administración de negocios, ingeniero químico y especialista en temas de petróleo a nivel mundial. Te agradezco muchísimo por la información, pero sobre todo con tus comentarios, ¿eh? No, te lo agradecemos y bueno, vámonos, ya comimos tan de jazón y vámonos de regreso ahorita a comer unos ricos tacos ahí en algún lugar del de... Bien, por acá te esperamos que tengas muy buen viaje, Ramsés. Gracias, puede.